El día de hoy. Y fresquito. El día, ¿cómo estás? ¿Sí? Fresquito. Tenemos un par de ensaladas bien ricas, nutritivas, completas, pero que perfectamente podrían ser también esas ensaladas. Siempre, cuando te toca llevar la ensalada en la Navidad, ¿qué pasa? A veces, si quieres y no, quieres una ensalada diferente, ¿verdad? Ah, la mixta con cebolla no me gusta. Basta ensalada Waldorf, tías. Basta. ¿No te gusta la Waldorf? La manzana va con la manzana. El apio va solo. Con Vladimir. Bueno, es una clásica la Waldorf de las Navidades también. Y la rosa. También. Exacto, capaz que podés comerla más. Y este año más que nunca todavía. A mí me divirtió las que hicieron, las que van a hacer. Sí, bueno, entonces vamos a... Vamos por ese camino, ¿verdad? Dale. Fresquito, rico y fácil. ¿Estamos? Dale. Muy bien, bueno, entonces ya, por favor, vayan tomando nota de las ensaladas que preparamos hoy, que como te decía, pueden ser el almuerzo tuyo de hoy o pueden ser parte de estas ensaladas navideñas para el fin de semana. Así que, por favor, presentemos los platos del día de hoy. Para cualquier día. Presenta Elite para su nueva familia de rayos de cocina. Más blancos y con máxima absorción. Que lindo miércoles, después de todo lo que llovió ayer, hoy tenemos un día espléndido y unas espléndidas ensaladas para compartir con ustedes. Una de ellas con un aderezo muy especial y novedoso, se podría decir. Y una espléndida cocinera, perdóname, ¿qué le dices? Ah, y está piropeador la cosa ahí, bueno, ¿eh? Agarrate, voy a bañar. Bueno, tomen nota, por favor, chicos. Agarrá papel y lápiz. Dale, Eduardo, no llegues más tarde, escuchate. Para el salpicón de pollo agridulce, el día de hoy, vamos a utilizar una pechuga de pollo ya cocida, dos rodajas de ananá, un tomate, una zanahoria rallada, una lechuguita bien rica y fresquita, una rama de apio, aceitunas negras, algunas pasitas de uva, ahí está el segundo toque agridulce, aceite de oliva, sal y pimienta. Y la segunda ensalada del día de hoy. ¿Qué tiene? La ensalada de espinaca y jamón, adiviná, espinaca. 200 gramos de jamón, sí. Dos huevos duros y atendete este aderezo, no lo podés creer, Ana, lo delicioso que es, ¿eh? Tres cuartas tazas de yogur natural sin azúcar, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de mostaza que queda ahí escondidita y un poco de cibulet picado. Es muy bueno este aderezo, ¿eh? No solo para esta ensalada, que es simple, tiene pocos ingredientes, pero es contundente, ¿eh? Protagonistas. Totalmente. Muy bueno, sino que además te va a servir este aderezo para otras ensaladas y le das ese toque ahí como distinto, que también está bueno para renovar un poco las ensaladas, ¿no? Y sorprender. El librito de ensaladas hay que renovarlo, porque si no después se nos empiezan a aburrir y tenemos que comer más verduras, chiquilines, ¿eh? Así que, bueno, vamos a empezar. Mirá lo que traje, el bowl más grande que hay para poner la ensalada, ¿te parece? Bueno, dale. Es porque pareció que este es el chiquito acá. No, esto es para hacer el aderezo, lo que pasa. Ah, muy bien. ¿Con qué arrancó, Cata? ¿Qué te parece? ¿Arranco con el pollo? Bueno, dale, vamos. Yo arranco con los vegetales, entonces. Porque, Albert, las ensaladas lo que tiene de bueno es que vos, después que ya tenés, fuiste al mercado agrícola, compraste todo, lavaste todo y guardaste lavado, eso siempre es una buena. No ponés las cosas sucias en la heladera. No, no, ya metés en la heladera las cosas limpias, lavadas. Eso no solo protege tu heladera, o sea, que como que cuida un microclima más higiénico, sino que además a vos, ante la duda, te da menos pereza hacer tu ensalada. Claro, si evitamos la contaminación cruzada también, con el momento cocido posiblemente. Ya tenés todo ahí medio pronto, o sea, lavado, entonces ya después es cortar un tomate, cortar una cejita de lechuga, agregás un par de cebollitas, ya qué sé, lo que sea, y ya tenés un paso adelantado y que nada se interponga entre vos y el consumo de frutas y verduras. Y qué bueno que tenés la fruta, claro. Ahí picoteás un tomatito cherry, para ver a la heladera un tomatito cherry. Que nada se interponga entre vos y el consumo de frutas y verduras. Que nada se interponga entre vos y conseguir las frutas y verduras. Y bueno, entonces nada, se interponga entre vos y el MAM. De acá el mercado agrícola derecho, así derechito, derechito. Esta semana vamos a agradecer especialmente, vieron que todas las semanas vamos rotando, porque son todos amigos, la verdad, los locales del MAM. Y esta semana agradecemos especialmente a Punto Fresco, que siempre los espera, a ustedes también, en el mercado agrícola, con los mejores precios y unas promos imperdibles. Todos los fines de semana van renovando su stock de promos. Así que pasen por ahí, porque van a encontrar además las mejores y más frescas frutas y verduras de la ciudad. Estamos en el momento de los verdes, ¿no, Cata? Sobre todo, hay que aprovecharlo. Sí, sí. La migrina, la lechuga, todo tipo. Espectacular, es el pinata también. Hoy vamos a usar morada y, o sea, las dos crepas, pero morada y de la otra. Bueno, voy a arrancar a cortar todo, a picar todo para hacer esta ensalada. Vamos a hacer la de pollo. La de pollo hoy, Emi ahí va a hacer, no me sale, a deshebrar. Deshebrar el pollo. Ahí está, en hebras. Para eso lo que hacen es... Gracias, muchachos, qué buena voz. ¿Cómo quedó eso, eh? Quedó, quedó nuestro al final, eh? Bueno, era nuestro en realidad, pero digo, quedó ahora público. El pollo, simplemente lo cocinan, en el horno, una supremita de pollo, la meten en el horno con un poquito de sal y pimienta, y nada más, hasta que se cocine. Después que se enfría, hacer esto es muy sencillo. Y lo que le da es como otra delicadeza al pollo. Por supuesto que lo pueden cortar, así, a la vieja usanza también. Pero... El salpicón es así, es en hebras. Es en hebras, bueno. Pero lo pueden picar también si no tienen ese tiempo, y también lo podemos utilizar picadito, eh. Le vamos a dar un toque agridulce a la ensalada, al salpicón, al clásico salpicón, que no solo es como... Más que del 24, esta receta es como del 25. Del 25, ¿no? Ya la dejás pronta al 24, fría la heladera, Es como el frescor que necesitás el otro día después de todo lo que comiste, lo que brindaste, todo, pepe, 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 pepe. ¿No? Estamos de acuerdo, Cata. Y más te digo, si te sobró un... hiciste el pollo o algo y te sobró. Ideal, ideal. Vamos a compartir, así vamos... Por supuesto. Mandando para acá. Bueno, entonces, sí, dale, sí. No, quería salvar a nuestro amigo. Qué música pone nuestro amigo, eh. Siempre. Siempre acertado, eh. Es el número uno, güey. Sí. Sí, todavía no está, bueno. Entonces, la chirola. Qué gran. Bueno, escuche. Qué grande y chirolita. Hoy, hoy es rockero. Yo le la hago para él. Chirolín es rockero, te das cuenta enseguida. Sí. Siempre está muy atento a todo y da muy buenos consejos. ¿Musicales o generales? De la vida. Y hablando de la vida, le mandamos un saludo a Marce también, a Marce Fabricio. Ayer, Marce Fabricio, te mandaste a que me quedaba todo listo ayer, eh. No está bien eso. Te mandamos un beso grande. Tampoco estás pasando un mal momento, pero... Te queremos, te queremos. Marce es nuestro director. ¿Se acuerdan que les contamos que tuvo ahí un inconveniente que tuvo que ser operado de los dos talones, pobre santo? Bueno. Le mandamos un beso grande. Ya te vamos a llevar algo rico, Marce. Te lo prometo, eh. Bueno, mire. Les comentaba sobre el toque agridulce de esta ensalada que va a estar dado por el ananá, en este caso. Este es un ananá fresco, ¿vieron? Son dos rodajas de ananá fresco que está riquísimo. Puede ser ananá en lata, eh, antes de que me pregunten. Sí, puede ser. Lo único que yo haría... Ah, más dulzona ahí, ¿no? Es más dulzón. Lo único que haría sería enjuagar, enjuagar un poco las rodajas para sacarle un poco el almíbar, sí. Pero si a ustedes les gusta así con esa intensidad de dulzor, bueno, adelante, ¿no? Pero no solo vamos a agregar ananá como toque dulce, que queda muy bueno, porque dulce y ácido a la vez, sino que vamos a agregar también unas pasitas de uva. Por supuesto que todos estos ingredientes son opcionales. Si a vos no te gusta el toque agridulce ni en la ensalada ni en nada, no los pones y listo. Y seguís todo lo mismo sin el agregado de esos dos alimentos, ¿está? Un tomate. Muy bien, voy con la lechuga que la voy a cortar con las manos simplemente y te voy a dejar las manos. Dale, ya, ya me corté con el pollo y me voy a... Ah, y el apio. Tiene que quedar desarmadito, tiene que quedar bien desarmadito, es importante. Tomarte un minuto más para cerrar lo que... El salpicón para el salpicón. ¿Va con lechuga o sin lechuga? Porque tengo esa discusión seguido con personas, distintas personas. No, para mí va sin lechuga, pero está muy bien con lechuga. No tiene, entonces. ¿Va o no va? Para mí... No, que va de sabor, va. Sí. Sí, pero la haces... Pero que el clásico no lleva lechuga. Pero queda muy bueno. Queda muy bien. Queda muy bien. Una más, estas verdes. Ahí está. Salpicón que hoy te lo dije me hace recordar mucho a mi abuelo. Sí. ¿A cuál abuela? Le robaba... Le robaba el pollo y las papas, ¿no? Que también lleva tradicionalmente el salpicón. Como pita servidas era... Claro, este no... Le comía todo eso y le dejaba todo lo otro, ¿no? Pero está claro que este no es el salpicón clásico. No, claro. Vamos a arrancar por ahí, porque después me empiezan a decir, pero así no es. Bueno, no, este no es el clásico, justamente, porque el clásico lo conocemos todos. Claro. ¿No? Exacto. La señora Peñarón. Vamos con otra idea. Claro. Y de todo le ponemos un poco. Las ensaladas, si las pensamos un poco y si las hacemos contundentes, pueden ser perfectamente la comida principal de cualquier comida, ¿no? Tienen que tener elementos que le den saciedad a la persona, ¿no? Porque es lo que pasa cuando comemos solo una ensalada de lechuga, tomate cebolla colorada. No, te llenás, sí, pero el poder de saciedad que tiene no perdura. Claro. Como cuando comes pescado, por ejemplo. Claro. Bueno, entonces por eso sí le agregamos, que no tiene por qué ser mucho, le agregamos un poco de pollo, le agregamos un poco de huevo, un poco de queso, todo eso hace que la ensalada se convierta perfectamente en un plato principal completo. ¿Está? Le podemos agregar alguna legumbre también. Me encantan las... Bueno, hemos hecho... Podrían evitar las aceitunas también, ¿eh? Si no les gusta. No, pero estas dijimos que al final te gustaban, ¿no era? Porque las lavamos. Ah, las lavaste más bien, entonces sí, entonces sí. Increíble. Increíble, ¿no? Permitíme mandar un saludo a los chicos de la escuela número 4, que allá terminamos fin de curso con Guada, así que... Que con... Ay, pasó a la... Ay, no, es una mezcla, es una... Yo te digo, después que los hijos... No sé si es bueno. No, es bueno. No, porque la vi con la túnica y como que medio de emoción y a la vez como preocupación. Ya es... Ay, ya está en la escuela. No, no te preocupes que va a estar todo bien, pero te digo algo, después que los hijos empiezan primaria, se te pasa volando. Cuando querés acordarse, estás yendo a Bariloche. Ay, qué feo, lo que dice la productora es horrible, después de la escuela va al balde, me dice. El balde, ¿sabes lo que es? El balde es Bariloche. No, no, no. No. Vamos despacio, vamos despacio. Ah, pero vamos a pensar en primera escuela y vamos a mandarle un beso. Yo te digo, no falta nada. Un beso grande a todos los niños de la maestra verónica, una genia que tuvo todo el año. A cualquier momento, fiesta de 15, cozo, pollerita, milita. Y bueno, volveré a ir a los cumpleaños del 15, qué lástima, ¿no? Acompañarla y tengo que ir y voy a tener que ir a comer a los bailarines y todo. No, no vas a ser así, no, no sos así. Yo voy a ser medio... No, no. Seguridad ahí la voy a acompañar. Pero se notaba la cara contenta de ella. Sí, muy contenta. Estoy secando un poquito la tabla nada más porque así no se me arma mucho lío nada más. La emoción también de los niños es esto, que se van a la escuela. Eso es conmovedor también, que se emocionan, ¿no? A la hora de dejar la escuela, como ese paso tan grande que dan también. Sí, pero yo no me acuerdo tanta emoción en mí, digo, en ese momento. Ah, bueno, ya vi a varios llorando. ¿Lloraban? ¿En serio? Bueno, y la clásica firmada de túnica, ¿no? Ah, eso sí, pero a mí me dio como más alegría que emoción así de nostálgica, digamos, ¿no? Siempre, no sé, como que me gusta eso. Bueno, vamos a mezclar un poco ya. Empezamos, agregamos las pasitas. Estas son una monada, mirá, chiquititas. No tenés que cortarlas justamente porque son súper delicaditas. Ahí están. No me gustan esas pasas que son demasiado, demasiado grandes, ¿eh? Para la ensalada. Y con ciruela, ¿qué? Claro. Bueno, ciruelas podría ser una buena. O sea, cortadas. O pasas, claro. No las dos cosas, ciruelas o pasas de uva, ¿no? Bueno, y ya voy a aderezar porque esta requiere cierta untuosidad. No te olvides de ella. No, no, que me voy a olvidar. ¿Voy? Sí, sí. Requiere cierta untuosidad. Le puse pocas aceitunas por vos de mí, ¿eh? Muy bien. Que lo sepas. Gracias, Cata. Por mí le hubiera puesto un poco más. Gracias. Pero buen dato, en casa pueden dejar las aceitunas separadas y a quien le gusta más le ponen más. Bueno, no le ponen. Piensen que hay gente que no le gustan las aceitunas. Es una idea de un salpicón distinto o una ensalada con pollo, pueden llamarlo como quieran, pero con un toque diferente porque el agridulce de verdad le cambia mucho el sabor. Ahí está. Vamos con sal, pimienta, hoy condimentamos acá, directo en el bowl y después servimos a los platos. Hoy la vajilla elegida por Emi, ¿eh? Y ahora vamos a ver. ¿Se espera cualquier cosa? No, tranquilo, tranquilo. Exactamente, Magui Minut. Yo le digo que esa fecha ahora, Navidad, vajilla navideña. Sí, obvio. Eso es lo que prometo, nada más. Otras frutas, si les gusta el toque agridulce, pero capaz que la nana no les convence. Muy ácido, algo más dulzón, te pido. Otras frutas que quedan súper ricas en las ensaladas y que capaz que no estamos acostumbrados, ¿saben qué es? El durazno. Muy bien. Exacto, durazno, ciruelas también, ciruelas frescas, peladas, por supuesto, ambos, en gajitos o en cubitos, quedan muy, muy ricas. Otra que está ahora ahí en el tapete, arándanos. Arándanos, sí. ¿Cuál tapete? Bueno, en el tapete de la venta de todas las verdulerías. Ah, claro, ahora como va a abrir un restaurante, se recorre las verdulerías y salta. No sé, cancherea, sabían, ¿no? Ahí tenemos el... Mirá, mirá, como vergüencita. Cuenta, eh, mi Dalvi, cuenta. Cuenta. Bueno, bueno, estamos por abrir un restaurante y pueden seguirnos en las redes todas las sorpresas que tenemos preparadas. No, no, estamos nosotros, no, él, él está, él. No, bueno, porque estamos, porque tenemos un equipo bárbaro formado. Bueno, vamos a, después vamos a dar más, más este... Por supuesto que sí, después vamos a dar más detalles con todo. Como un equipo, por eso dije, estamos. Bueno, muy bien, se lo merece, eh, se lo merece. Gracias, acá está. Igual estoy dándole a todas las novedades en mis redes, así que me pueden seguir. Arroba, mi Pintos. Ay, eso es pura sangre, el Everpoli. Bueno, muy bien, esta ya está pronta, eh. ¿Está se comió la ensalada? Está lista, el plato limpito dejó Rafael. Rafael probó esta ensalada, ¿cómo estaba, Rafael? Más fuerte, por favor, grita. Mirá, limpito dejó el plato, muy bien, eh. Esa fue la de la foto, para que ustedes en casa entiendan, ¿no? La previa. No, no nos dejan ni la foto acá. O sea, que para grabar la promo, o sea, hay que hacer otra. No, no, nos guardamos de ahí. Ojo el coco. No, no es fácil, no es fácil. No, no es fácil acá cocinar, ¿eh? No, no. Esa es una de las preguntas más preguntadas. Ah, sí. ¿Y qué hacen con la comida? En el ovni, voy ahí del 128 a casa, y me dice, ¿qué? ¿Comés, comés vos? ¿También? Sí, sí, a lo que puedo, le digo yo, vecina, a lo que puedo. ¿Viste? ¿Comés, comés? Sí, ¿lo comés vos todo? No, no. Baja, baja. Baja de todos lados, le digo. El sonidista se come todo, ¿no? El camarógrafo prueba, un poquitito para probar. Bueno, basta, chiquilines. Vamos a empezar. Voy a hacer el aderezo. Así va tomando gustito. El aderezo de esta transalada, que tiene muy pocos ingredientes, ¿eh? Muy pocos ingredientes, pero importantes. Por lo tanto, o sea, importantes a qué me refiero. Cuando son pocos ingredientes, tenés que esmerarte en la elección. O sea, elegí que la espinaca esté buena, elegí un rico jamón. Sí. Si vas a hacer unas empanadas de jamón y queso, bueno, el jamón capaz que puede ser ahí uno medio pelo. Pero si vas a hacer una ensalada donde el jamón va a ser protagonista, donde lo vamos a ver, donde vamos a identificar claramente su textura, su sabor, elegíte uno bueno, ¿está? Aparte va a ir en bastoncitos, ¿eh? O sea, que más presencia va a tener. Pueden ser rollitos también. Después lo estuve pensando. Si cortan fetas... Sí, te iba a decir... Arman Rogeri. No me la complique, por poner la fetita con la cuchilla. No, no, porque habíamos pedido explícitamente en trozos. No, no, no. Bueno, miren, presten atención. La primera se pone contenta con decir en trozos y dice, bien, una menos que cortar. Sí, 300 gramos, claro. Miren, yogur natural. Le da un rico sabor ácido al yogur, ¿eh? Al aderezo que está bueno. Vamos a usar mostaza y mezclamos esto primero, ¿eh? Esto le da un color divino además, ¿eh? Ahí. Fíjense, un yogur natural sin azúcar. Que no hay mucho, la verdad, ¿eh? Pero hay. Busquen porque hay, existen. Ahí está. Y en el caso de que tuviera azúcar, te vamos a lo agridulce. Va a quedar agridulce, sí, totalmente. Pero puede ser también, si te gusta, queda bien. Pero ahí ya claramente le cambiamos. No es la idea que estamos dando, pero quedaría bien, ¿no? Apenas, eh, apenitas, un poco de limón. Esto, hoy Jime Barbés me preguntaba, ideas de ensaladas. Estaba ahí acá rondando, sí. Sí, anotó, sacó apunte todo, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 en el celular anotaba, ¿eh? No, yo todavía no, no, no estoy en ese. No, no estás en el, en las notas, no llegaste a las notas todavía, acá está. No, no. Me preguntaba, ideas justo de ensaladas, ahí estuvimos charlando. El tema es cuando vos tenés que llevar las ensaladas, ¿no? Vas a la casa de tu primo, vas a la casa de tu tío. No la adereces antes. No, no la adereces antes porque marchitelli, horrible. La llegaba cuando lo hiciste, no, esto no. Una tristeza, llevas una fuente de tristeza. No, haces el aderezo, lo hemos hecho acá varias veces, preparás el aderezo que vos quieras, el que tengas elegido, en el amigo de mi, en el bolloncito, en el frasquito ese de mermelada que lavaste y guardaste tan amorosamente, colocás todos los ingredientes ahí y después lo trasladás seguro, sin enchatrar, sin marchitar a nadie y de cuando vas, claro, cuando vas a aderezar agitas el frasco antes, un segundo antes, queda todo emulsionado, queda riquísimo, y la ensalada, feliz, y los comensales también porque van a dar... Y canchereás, abarte, ¿no? Canchereás. Y eso lo contás, ahí les tiro el tip. Les tirás el pique. Les tiro el tip para que esto quede así. Claro, claro que sí. Yo este año, después de varios años, me voy a Florida el 24. ¿En serio? Sí, estoy muy contenta. Con mucha alegría lo decís, sí, lo noto. Sí, 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 bueno, porque cuando uno tiene, ¿no?, las familias, hay que dividirse en esas, sí. Claro. Bueno, y hace años que pasamos las navidades acá, pero este año vamos... Nos rajaron y nos mandaron para Florida, muy bien. No, 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 no dejaron nada, querido. No, no, nos vamos a pasar el 24 ya, así que estoy muy contenta. Muy bien. ¿Cuántos van a ser? Es la pregunta que no puedo obviar. ¿Cuántos van a ser? ¿Más de 50 o menos de 30? No, ¿cómo más de 50? No, porque... Si son una banda, acá está. Sí, pero nos juntamos, todos mis hermanos, con sus respectivas... Ya está. Ya está. No, pero no, todos mis primos, todos no. Ah, bien. Es 24 de noche, no. No, seremos unos 20. Mi tía Mariana sí. Mirá el número que tiras, seremos unos 20. No, no, unos 20 y pocos. Ah, muy bien. Está bien, en casa somos seis. Bueno, ¿te querés venir a Florida? ¿Te serás recibido con los brazos a ver? Bueno, pero vamos seis y tengo que ver con todos. No pasa nada y seremos 30. Y bueno, seremos 30. Claro. Eso es la Navidad, ¿no? Si querés venir, vení. Sumate. ¿Cuántos son? Ocho, bueno, vení. Exactamente. Traete algo para tomar, algo para comer y juntamos. Ah, entonces no me quedo acá. Y tengo que llevarle comida para 30, ¿qué va a ser para 6? No, para 30 no va a su... Nadie lleva todo para 30. Todos llevan... Hay que sacar números igual. Pero escúchame, nadie come todo, de todo, o sí, ¿no? Bueno, cuando sos 6 capaz que sí, pero cuando somos tantos, no. Porque si cada uno lleva algo y después tienen que comer de todo. Infaltable en la mesa de Florida. ¿Qué va a haber? Un infaltable que no puede faltar. No, es una característica de la Navidad de Florida que todas las Navidades son diferentes. Es como que no hay así... No es como los huevos rellenos de la Abuela Juanita, por ejemplo, que no pueden faltar. No, no. Ya te digo, Abuela, ponete las pilas. Empezá con tiempo, además, ¿no? Claro. Porque es uno de los favoritos. Sí, sí. Son como 10 por cabeza. 10 por cabeza. O sea, 10 mitades, 5 huevos. ¿Qué es 5 huevos? 5 huevos, ¿qué es mucho? Bueno, es la verdad, no voy a mentirles. Y no, pero me parece un poco mucho. Son 5 por mi hermano, 5 por mí. Ah. 5 por... ¿A Guadal le gustan también? Sí, a todos le gustan. Todos. Sí, pero 5 un poquito mucho igual, ¿eh? No voy a cambiar mi opinión. No, no, no la cambien. Esta ya la voy a armar... Estoy de acuerdo, inclusive. Ah, pero igual, no importa. Esta, estoy de acuerdo, bueno, también suele pasar. Esta ya, pará que la voy a armar directo acá, Emita. Dale. Más espinaca, sí, ¿no? Me quedé cortija. ¿Ahí? Sí, macheteaste acá un poco, ¿eh? Dale. También la rompemos con la mano. Ahora, pueden hacer una mezcla también, ¿eh? Si no se animan a entrarle así a la espinaca sola. Y otra cosa que les digo... No, alguna otra hoja, digo. ¿Kale? Sí. No, no, Kale no. Le pondría... Muy duro también. Sí, muy áspero. Algo más. Algo más suave. Una lechuguita o alguna rúcula también. Una rúcula, bien. Unas hojitas de berro, compré el otro día, tan divinas, porque estaban como, ¿viste? Chiquititas. Pará, la espinaca baby está buenísima para hacer ensaladas, porque son hojitas bien, bien tiernas, ¿eh? Adiós, Maluma. ¿Eh? Ah, claro. Viene acá baby. Ay, Dios mío. Perdón. Pará, la chiquitina de Zumba tan como lo que ya hicimos no sé cuántas despedidas y cada... ¿En serio? Sí, sí, siguen haciendo despedidas. Sí, siguen haciendo despedidas, pero ya hace un mes que me está diciendo que... Sí, estamos desde noviembre haciendo despedidas de alguien. Pero tengo un lugar buenísimo para que hagan la última despedida. ¿A dónde? ¿Dónde? Dale. Tengo un lugar espectacular para que lo haga. Ah, acá me faltó la... Mirá, 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 mirá. El tema del verano, el tema del verano, chicos, recuerden. ¿Quién lo dice esto? Cata de Palleja. Irma Cata de Palleja, perfecto. No, yo no lo conozco. Pero ya lo has escuchado como tres veces acá. Y bueno, ya está, Demi, ya lo conocés. ¿Bailás, salís a bailar el 24 de noche? No lo decido antes, no. Si pinta, pinta. Si pinta, pinta, pero ¿pasás en las piedras o acá? No, acá monté video. No monté video. Si pinta, pinta. Y capaz que pasamos trabajando, así que todavía no sabemos. Así que vamos a ver. Pero sí, sí, es como, no hay que decirlo, si la sobremesa con la familia está muy buena. Pará, pero el restaurante ya abrió o no abrió? No, el restaurante no abrió todavía. Ya se va a enterar a Catito cuando va a abrir. Voy a contárselos a todos, por supuesto, con mucha emoción y mucha ganas que vayan todos. Todos los días le tengo que estar preguntando, ¿no? ¿Qué te estaba diciendo antes? Perdón, volvemos. Que si pintó, pintó. Ahí va. Sí, es como la Navidad, ves la sobremesa, si pinta, pinta, si no, si te queda linda la sobremesa, estás pasando bien con tu familia, como irte a bailar, no me convence. No, bueno, no tenés por qué irte a las doce y media. Yo lo que creo es... Ay, bueno, está medio aburrido ya ahí. Tipo a las tres, no tiene nada que ver. ¿Dónde te vas? Ahí sí. No tiene nada que ver, tipo a las tres es una buena hora para salir. ¿Sí? Sí, claro. No sé. ¿En Florida se sale? Sí, claro que sí. No, no, quiere decir que yo salga de... ¿Vas a salir en Florida? Te vamos a ver la noche. Y no sé, porque depende de mis amigas. ¡Opa! ¡Bien! Depende de mis amigas, a ver, si vamos a ver, de alguien con nombre. Ah, las amigas de... Mis amigas de Florida. La de Siempre, digamos. Las cosas que están tentadas, no por lo que yo digo, es lo que le decimos a las cucarachas. Ay, escuchame una cosa. Ahora, hay que hacer colocación de hijos y todo. No es lo mismo como antes. Bueno, ya están grandes, salen contigo. No, los míos sí, pero los de ellas no, no son tan grandes. No son tan... Es los míos. ¿Salen contigo? No, no, cuando llegue... No, cuando llegue a ese momento, por favor, no. ¿Abandoná la noche en ese momento? Ay, abandoná la noche. ¿Pero qué te pasa, nene? No, nada, no. No lo hagas. ¿Qué tiene de malo? Yo no voy a abandonarla, por para que vaya. Me queda claro que vos no vas a abandonar la noche nunca. Me queda clarísimo, mi idiopista. Bueno, vamos acomodando, vamos terminando. ¿Qué nos falta? Acá el aderezo y nada más, ¿verdad? Nada más. Bueno, esta sí la pueden aderezar con un poquito más de anticipación a la mesa navideña, digamos. Antes de agregar los huevos, aderizamos las hojas para ablandar, enternecer un poquito las hojitas de espinaca. ¿Trae? Eso te iba a pedir, por favor. Sí, por supuesto. El plato... Bueno, la bolsa también va con ese y mirá, me voy a quedar con el plato. La vajilla navideña. Estreno en este año, ¿no? Ya lo he usado en otro año, ¿no? Sí, porque navidad es ahora nomás. Claro. Pero este año está de estreno en este plato, digamos. Un re-estreno. Estreno, re-estreno 2017. Este espectacular plato, ¿me lo muestro? Me encanta ese plato a él, por eso te lo estoy destinando el pelo. Miren qué lindo que es. Miren qué lindo. Dios me libre. ¿No? ¿Eh? Sí, es bueno. ¿Navidad? Dale, navideño, dale. Y la navidad es fuente, aparte. Es como... La navidad es compartir. Y es familia, por eso lo venimos hablando de hoy. Es familia, es amigo, compartir. Claro, fuente grande. Colorida. Cuanto sabor, ¿no? Y color. Lo que pasa ya que se me está cansando de ver así. Y dale, derecho, ¿no? Ajá. Vamos a guardar una porción especial para nuestra querida Maggie Minut. ¿Le gustará? Sí, le gusta, le gusta y aparte está media pachucha, así que vamos a animarla. ¿Te parece? Te tenés que recuperar rápido, Maggie, ¿eh? Para el fin de semana. Maggie curte noche también, ¿eh? Sí, yo creo que la voz la tenés así de haber cantado el otro día. Bueno, no lo voy a quemar. Ya lo contaste acá, ya nos quemaste, no te olvidás. Estuvieron hasta altas horas de la noche el fin de semana y bueno, después se ven las consecuencias en la semana. ¿Qué va a ser? Ay, no me hagas hablar de ese fraude, te pido por favor, ¿está? Del fraude carajo que sí a vos, Mariana. Va a haber un desafío de canto, va a ser en este programa el desafío de canto. ¿Dónde se ha visto que Mariana, Mariana gana un concurso de canto, por favor? Bueno. Se la tiro hacia la producción, hay desafío de canto hoy. Me dice, yo canto durante años, no importa, ¿qué tiene que ver? Discusión salada entre Cata y una productora acá del canal. Se prometieron de desafiarse en el canto. Ella quiere desafío de canto, pero por favor, ¿dónde se ha visto? Vamos a copiar la receta, por favor, de estas ensaladas. ¿No le vas a dar el desafío? Sí, pero en el ámbito privado será en todo caso. No, es público, esto es público. Ay, pero por favor, mirá si una canta no va a ver. Bueno, para este salpicón de pollo agridulce, vamos a necesitar una pechuga de pollo cocida, dos rodajas de ananá, un tomate, una zanahoria rallada, lechuga, una rama de apio, aceitunas negras, pasas de uva, aceite de oliva, sal y pimienta. Para la ensalada de espinaca y jamón, usamos una espinaca, 200 gramos de jamón en trozos, así lo podemos cortar en bastoncitos, dos huevos duros y aderezamos con tres cuartas tazas de yogur natural, sin azúcar, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de mostaza, puede ser una mostaza antigua también, rica, rica. Y cibulet picado. Ah, le puse un poco de sal y pimienta, además, que no está ahí en la receta. Trampita les hice ahí. No te peleas todavía. Indignada. Yo me voy a encargar de que el desafío sea disfrutado por todos los televidentes. No, no, ganaste sí, pero no en buena ley, no. No, Mari. Bueno, espero que les haya gustado estas sencillas, frescas y fáciles ideas para que las puedan hacer, como les dije hoy mismo, si quieren hacer un almuerzo, resolver rápidamente algo rico, o ya ir pensando en la mesa de ensaladas navideñas o de fin de año también, porque se nos viene uno atrás del otro, como bien dice. Chao, ya está. Y ahí no querés repetir, no querés llevar la misma ensalada. No querés pegar, es como si te ponés el mismo vestido. Si te ponés la misma remera, no voy a ir con las palmeras otra vez. ¿Otra vez? Te lo pido, no. Y las águilas tampoco. Ya la guardé. Ya está, ya está. Bueno, no vamos al living, no, vamos al living, vamos al living. Y mañana los esperamos con otra buena idea, perfectamente aplicable para la Navidad. Para la Navidad, perfecto, vamos a salir.